Música Con el propósito de incentivar el hábito de la lectura, principalmente en nuestros niños, jóvenes y adultos, organizado por la Dirección de Cultura de Cusco, se lleva adelante en el Real Plaza la Tercera Feria Internacional de Libros. En el siguiente informe, conozca usted los detalles, los pormenores de este gran esfuerzo que realiza la institución cultural. Música Organizado por la Dirección Desconcentrada de Cultura de Cusco, el jueves 25 de agosto, se inauguró la Tercera Feria Internacional de Libros, Certamen Cultural, que durante 11 días está reuniendo a más de 60 casas editoriales del Perú y del extranjero. En primer lugar, uno de los grandes objetivos de esta feria es, sin duda, promover la lectura y alentar el acercamiento de nuestra población, desde los niños, los jóvenes, los adultos, a lo que significa el libro. Esta es una tarea importante y es una tarea fundamental. Gran parte de la cultura y la tradición se desarrolla cuando nos acercamos con más fuerza y con más energía al libro, que es una de las grandes creaciones de la humanidad. El ser humano ha creado el libro para guardar la memoria histórica y acercándonos nosotros al libro, seremos capaces de rendir homenaje también a toda la tradición histórica que es tan grande y tan fuerte hacia nuestra región. Otro de los objetivos de la Feria Internacional de Libros es revalorar, difundir y promover los idiomas originarios de nuestra región. Queremos, en esta tercera feria, darle énfasis al tema de las lenguas originarias de nuestro país y particularmente de las lenguas originarias de nuestra querida tierra. Estamos hablando, darle fuerza e impulso a nuestro quechua, a nuestro huachipeira, machiguenga y la lengua yime, todas ellas habladas en el bajo urbano. Para ello, nosotros vamos a contar con stands particulares y especializados en el tema de los idiomas originarios. Evidentemente, sería, digamos, una especie de atrevimiento pensar que en este corto tiempo vamos a aprender estos idiomas, pero sí acercarnos y conversar con ellos y hacer que estas pequeñas horas que nos va a dar la Feria del Libro podamos comprender algunas frases, podamos comprender algunas palabras y sobre todo, generar una cultura que nos hace ricos y de engrandecimiento de que todavía nuestra región cuenta con estas lenguas que tenemos la obligación de cuidarlas y preservarlas. En este esfuerzo está comprometido absolutamente la dirección desconcentrada y tenemos todo un área de interculturalidad que tenemos que trabajarlo de la manera más férrea y sostenible. Desde la primera Feria Internacional del Libro hasta la presente edición, la respuesta del público cusqueño fue muy favorable. El reto para esta tercera Feria Internacional es duplicar el número de asistentes. Quisiera también decirles a ustedes de que, por ejemplo, en la feria que se ha realizado en 2014 hemos tenido aproximadamente 30.000 visitas. El año 2015 han subido a 67.000. Eso quiere decir que de un año a otro hemos doblado, más que doblado, la participación. Y eso es importante. Y aquí sí yo quiero pedirle encarecidamente a los amigos de la prensa que nos ayuden. Y qué bueno sería que este año podamos llegar a los 100.000 visitantes. Ese debe ser el reto. Tenemos que trabajar para ello porque ello nos va a dar realce a esta feria tan importante y a este esfuerzo que estamos queriendo lanzar desde nuestro querido COSCO. En esta oportunidad, la tercera Feria de Libro está dedicada al reconocimiento de la mujer y su valioso aporte cultural a lo largo de la historia del Perú. Este año nuestra principal motivación es reconocer el invalorable papel que han tenido las diversas mujeres en nuestra historia como nación. Muchas veces la historia le ha negado el protagonismo a las mujeres en nuestra historia, en nuestra lucha por la independencia. Y en esta feria queremos hacerle notar a las personas que han existido muchísimas mujeres muy importantes que a veces pasan desapercibidas por este gran mal que tiene nuestra sociedad que es el machismo. Entonces, por eso en la feria van a encontrar no solo, bueno, desde la gráfica, este afiche que nos rememora a una mujer andina que tiene conocimientos orales de la cultura andina, pero que también se puede acercar o pueda acercar a su hija, en este caso, a través del libro, a nuestra cultura, a nuestra cosmovisión, a nuestras tradiciones. Como todos los años, la Feria de Libro tendrá como invitados a reconocidos escritores cusqueños. Con respecto a los invitados locales, tenemos la participación importante de la escritora Arelia Araos, por ejemplo, también están los ganadores del Premio Regional de Cultura, Gladys Nati Valencia Rosel y Teófilo Gutiérrez, ambos ganadores en la categoría de Quechua. También está Elvis David Quispe Altamirano, un talentosísimo escritor joven, ganador del Premio Regional de Cultura en Cuento y en Poesía. Y además, una de las revelaciones de la literatura cusqueña actual, que es Yoshiro Chávez. Igualmente, se tendrá la presencia de importantes escritores nacionales. Este año también tenemos una gran participación de mujeres entre los invitados nacionales. Destacan la participación de importantes historiadores, como Carmen McEvoy, o también como Cecilia Méndez, además de Antonio Zapata, tres grandes historiadores que nos van a ayudar a reflexionar justo en miras hacia el Bicentenario. El Ministerio de Cultura y el gobierno del Perú tienen el plan Bicentenario y los historiadores nos ayudan mucho a entender cómo queremos llegar como nación al 2021. También se encuentran escritores importantísimos como Irma del Águila, Ricardo Sumalabia, Virginia Zavala, que es una especialista en sociolingüística y en quechua. Y sobre el tema de lenguas originales, tenemos la presencia de Pablo Landeo. Pablo Landeo es un escritor que ha hecho historia porque ha publicado por primera vez en la historia de la literatura del Perú una novela completamente escrita en quechua, Acopampa. Esta novela completamente escrita en quechua se va a presentar en la Feria Internacional del Libro, así que tenemos la presencia también de figuras como Raúl Tola, que es periodista y escritor, de poetas como Victoria Guerrero y también de este famoso escritor Gustavo Rodríguez. Asimismo, la Dirección de Cultura de Cusco hace un importante esfuerzo en convocar a escritores del continente americano y europeo. Este año, por primera vez en estas tres ediciones, tenemos ocho invitados internacionales de países como Chile, Argentina, España, México y Estados Unidos. Entre estos escritores están dos representantes de la Asociación de Escritores en Lenguas Indígenas de México, que son el señor Pedro Martínez Escamilla y el señor Maximino Pérez Maldonado. También tenemos desde España la presencia de Santiago del Valle Chousa, él es un investigador incalzable de Vilcabamba, además que él es gallego, así que comenzamos a tener lenguas originarias de otros países. Tenemos también al traductor y poeta Rodrigo Lavarría de Chile, él es especialista en traducciones de grandes clásicos de la literatura estadounidense o del habla inglesa, como, por poner solo un ejemplo, Allen Ginsberg. Tenemos también la presencia de la editora y poeta, Caterina Ziquichitano, ella es de Argentina, también un poeta de Chile, que es Aldo González Vilches, y destacan en este grupo dos escritores. El primero es Francisco Hinojosa de México, él es un escritor que hace literatura para jóvenes y para niños, que tiene renombre mundial, y también tiene renombre mundial Noah Cicero de Estados Unidos. Él es uno de los escritores más importantes en estos momentos de la lengua inglesa, él ha publicado sus libros en Turquía, en Alemania, y recientemente el mundo castellano parlante, por llamarlo de un modo, se ha interesado mucho en su obra, entonces están comenzando a traducir sus libros al castellano y demuestran que nuestra feria está alcanzando un nivel bastante superlativo con respecto a la calidad y cantidad de invitados que año a año vamos teniendo. La Feria Internacional del Libro es una importante plataforma para rendir homenaje a la trayectoria de reconocidos escritores. En esta feria se le rinde homenaje a la gran cusqueña, a la gran antropóloga, a la gran intelectual de nuestra ciudad Carmen Escalante, que durante toda su vida ha trabajado durísimo para aportar al conocimiento, especialmente de la literatura oral, nosotros venimos de una tradición oral que también tiene espacio en la Feria Internacional del Libro, y también tenemos la presencia de Remberg Yawarkani, Remberg Yawarkani es un pintor y escritor huitoto, de la cultura huitoto de Loreto, así que nosotros vamos a tener entre los homenajeados ese cariz tan importante de nuestra literatura oral y de nuestros idiomas, así que no solo el quechua está presente, también el huitoto y otros idiomas originarios. Yo me siento feliz de que por tercer año consecutivo tengamos una feria internacional aquí en el Cusco, porque el Cusco por su historia, por la tradición, siempre ha sido y será una meca de cultura, una depositaria del arte y del pensamiento de toda Latinoamérica. Entonces esta feria cada vez tiene que ir creciendo más, tiene que hacerse más fuerte, y sobre todo tiene que convocar, no solamente a escritores locales, nacionales e internacionales, sino fundamentalmente al hombre de la calle, no para que participe como escritor, sino como lector, que al final es el lepmotiv de escribir algo, es para que lo lean. Es un gran esfuerzo que despliega el Ministerio de Cultura, en beneficio de no solamente de los autores, de los libreros, de los distribuidores de libros, sino esencialmente en beneficio de la población. Y cuando digo población me refiero a todos los lectores, lectores jóvenes, lectores adultos, lectores niños, que todos ellos sean los destinatarios de esta Feria Internacional del Libro. El Cusco, por fin, se convierte en ese aspecto en una especie de faro, faro que probablemente va a tener una irradiación singular, no solo a ámbito local, sino a ámbito regional. Saludo al Ministerio de Cultura, a la Oficina Desconcentrada de Cultura de Cusco, por la realización de la Tercera Feria Internacional del Libro. Esto era muy importante que se realice en nuestra región, porque acerca los libros a todo el público en general, a todos los lectores. También acerca a los autores, al público, participan autores nacionales, y también están participando los autores locales, que los autores locales no teníamos un espacio como este para participar y poder dar a conocer nuestras producciones, nuestras ideas, entonces eso es muy importante. La organización de una feria implica un esfuerzo material y humano bastante grande, y a mí lo que me gusta es que del primer al segundo año ha habido una mejora muy notable, y del segundo al tercero, en lo que estoy viendo este día de inauguración, también hay una mejora notoria, y numerosas editoriales, creo que hay más que el año pasado, lo cual a mí como lectora, me alegra mucho, porque me da la posibilidad de estar entrando a ver muchísimos libros, a comprarlos a precios muy especiales, y a compartir con muchos amigos que comparten esta pasión, la pasión de la lectura es algo que siempre nos engrandece, y todas las iniciativas que estén dirigidas a que los ciudadanos podamos leer más, son iniciativas públicas y políticas de gran importancia. Invitamos a toda la gente que nos está viendo, a toda la ciudadanía del Cusco, a que se unan a este gran esfuerzo del Ministerio de Cultura, y que hagamos de la Feria Internacional del Libro una gran fiesta, para poder disfrutar de las presentaciones de libros, conocer a estos importantes escritores locales, nacionales e internacionales, disfrutar de buena música, hay conciertos todos los días a partir de las 8 de la noche, hay cine, teatro, y una oferta cultural variadísima, para disfrutar con toda la familia, con los amigos y con todos, así que los esperamos. La Feria Internacional del Libro Cusco 2016, abrirá sus puertas hasta el 4 de septiembre, de 11 de la mañana a 9 de la noche, en el tercer piso del Centro Comercial Real Plaza. Quedan todos invitados, a las más de 200 actividades culturales, que se llevarán a cabo en esta trascendental feria. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.